¿Qué tal? Buenos días, buenos días, auditorio del Universo de la Noticia, martes, martes once de febrero del dos mil veinte. El presidente López Obrador se reunirá mañana en una cena en Palacio Nacional con empresarios que tienen, según él, dimensión social, a quienes pedirá que se comprometan a comprar y distribuir los boletos para la rifa relacionada con el avión presidencial, que finalmente no será el avión, sino dinero en efectivo, y que podría constituir un fraude. Indicó que se tiene contemplado pedir a cien empresarios que adquieran cuatro millones de boletos, que significan dos mil millones de pesos, que se sumará a los dos mil millones de boletos que venderá la lotería en quinientos pesos cada uno para obtener tres mil millones de pesos. Vamos a tener mañana a la cita de la noche una cena con empresarios que tienen dimensión social, que quieren ayudar para que se distribuyan los boletos de la lotería, que se distribuyan dentro de las costumbres. Y ya está listo.